Ha sido un placer, un placer, un placer, por ese lindo, 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 cariño, que va a ir al lado de esta noche. Un fuerte aplauso para esta linda riqueza. Dos riquezas en las hermosas. Aquí con mi gran compañero de las mamas, David Millán, estrella de esta noche. Por favor, un aplauso para Rey Lichérez. Aquí se puede que es Somme, sangre nueva, de la nueva vida. Y con este tema lo voy a despedir, así que vamos a ponernos a abusar, ya lo puse a revisar, ¿verdad? Vamos a seguir usando este last number. Ruvia, levanten ahí y me acabo de ver. Es mi prima, ¿verdad? ¿Dónde se cuesta la prima? Por ahí está. ¿Ves, ves, para qué cortes? Bueno. ¿Ves, ves, para qué cortes? Y como es el tramo, yo voy a despedir, así que, con tanto cariño, con tanto respeto, gracias. Gracias. Un fuerte aplauso para ustedes mismos por haber venido aquí esta noche. Te platico de todos los anuales en su hogar, al servicio de la atención a la hogar. Gracias. 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 Gracias.